Y hablando de economía, pero de economía familiar, el precio de la tortilla también se incrementó ya en Baja California Sur. Ayer se lo informaba en el estado de Nuevo León, subió entre un peso y un peso cincuenta dependiendo el municipio, pero ya también en Baja California Sur subió la tortilla a los expendedores. Dicen que el precio en ese estado de la república va a oscilar entre 14 y 15 pesos. Dicen que este aumento se debe también a que subieron los insumos, es decir, la harina y los gastos de producción. Los consumidores evidentemente se quejan por el nuevo precio del kilo de la tortilla. Muy lamentable, lastima, es alimento básico definitivamente y lastima la economía de la familia, de toda la familia mexicana. Me parece que nos va a afectar a la economía familiar en general. ¿Usted sabe cuánto compran la tortilla? Todos los días. Ajá, es un kilo diario todos los días. El alimento básico de los mexicanos. En Michoacán los industriales de la masa y la tortilla también amenazan con incrementos en el alimento básico, básico de la alimentación de todos los mexicanos. Evidentemente, porque el precio del maíz también ha subido. Incluso en algunas regiones de Michoacán el precio que se encontraba en 10 pesos, el kilo de tortilla, ha llegado a subir hasta 17. Ese incremento es algo que evidentemente va a afectar a los bolsillos de todas las familias michoacanas. Un kilo diario. Lo tenemos que hacer porque tenemos que seguir comiendo. Entonces, sí lo vamos a tener que seguir haciendo con un poco más de esfuerzo, pero sí lo vamos a seguir haciendo.